Las renovables son indudablemente las energías del futuro, son indudablemente las energías por las que hay que apostar, pero son energías intrínsecamente distintas de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son energías que tenemos como stock, que tenemos almacenadas y que podemos consumir cuando queramos. Las energías renovables están como flujo, no siempre sopla el viento, no siempre luce el sol, no siempre baja una escorrentería grande, no siempre tengo una cantidad grande de mi masa para quemar y desde esa perspectiva necesito aumentar la potencia instalada o necesito reducir los consumos para poder mantener ese tipo de cosas. Y esto es una diferencia importante y a priori insalvable porque tiene que ver con la naturaleza propia de las renovables. Un segundo elemento es que los combustibles fósiles tienen una altísima densidad energética, cuando yo quemo un litro de petróleo o un litro de gas consigo un montón de energía y las renovables no tienen una alta densidad energética, las renovables están muy dispersas, llega mucha irradiación solar al planeta pero esa irradiación solar pues se dispersa por el conjunto de la superficie y si yo quiero utilizarla tengo que utilizar mucha superficie para poderla concentrar y a partir de ahí poderla utilizar. Cuando por ejemplo se plantea que los agrocarburantes pues requieren unas grandes extensiones es consecuencia de esto. Los agrocarburantes se basan en la utilización de esa energía solar que convierto en materia viva que después proceso para convertirlo en bioetanol o en biodiésel y necesito plantar grandes extensiones porque tengo que concentrar muchas cosas. Los combustibles fósiles es que el trabajo nos lo ha hecho la naturaleza. Ha cogido grandes extensiones, grandes cantidades de materia orgánica y las ha sometido a altas presiones, altas temperaturas y ha concentrado mucho ahí la energía de manera que bueno pues es muy fácil y desde ahí tenemos altas densidades. Y un tercer elemento determinante de los límites de las renovables es que las renovables lo necesitamos los seres humanos pero es que lo necesitan también el resto de seres vivos y lo que es más lo necesitan las funciones ecosistémicas. No puedo decir voy a coger todo el sol y lo voy a utilizar simplemente para las necesidades humanas. No, es que el sol necesita el conjunto de los ecosistemas para vivir y este es el origen del conflicto que ahora mismo vivimos entre el uso del territorio para funciones ecosistémicas pues que tengan que ver con tener un bosque o para temas alimentarios y que tengan que ver con las poblaciones o para huertos solares porque hay un choque entre este tipo de cosas, un choque que es cada vez mayor conforme nuestras necesidades de consumo sean cada vez mayores. Así que las renovables son nuestras fuentes energéticas naturales del futuro pero entendiendo pues que son de un futuro distinto de una organización social distinta porque es de una organización económica distinta.